Ok, 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 mucho los paso, mucho los paso, tírate, 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 que chucha, que... ¡Aaaaaaah! Web. Ok gente, bienvenidos a un nuevo video y en el video del día de hoy les quiero traer nada más y nada menos que esto que está aquí. ¿Por qué les quiero traer esto que está aquí? Es porque mientras estaba revisando me salió como nuevo objeto esta ricura que está aquí. Ok, a simple vista se lo ve normal, pero ¿qué pasa si le damos la vuelta? ¡Oh, mi Dios! Si se dan cuenta de lo que estamos viendo, lo que están viendo tus ojos y los míos. Ok, el de aquí también le queda muy bien, excelentemente bien. Se la ve muy bien, excelente... ¡Oh, no, no! Es que esta me quedo sin palabras. Gagueo, gagueo de la emoción. Creo que se me están saliendo las babas. Mira, esto de aquí se ve excelente. Esto de aquí se ve excelente, ¿no? Creo que se ve demasiado excelente. Esto de aquí también se ve descomunal. Pero nada de eso se compara. Compara, mira, mejor dicho te lo voy a hacer. Compara esto, compara esto, esto de aquí, esto de aquí y compara esto de aquí. Dime que no se ve agradable a la vista, ¿no? Esto cuesta nada más y nada menos que 299 diamantes, los cuales tengo 138. Y para poder comprarme lo tengo que aumentar, ¿no? Pero eso es lo de menos. Pero para poder comprarme esta hermosura que está aquí, tengo nada más y nada menos que... Me propuse algo y lo que me propuse es cumplir esto que está aquí, ¿no? Bueno, me falta solamente atropellar a un jugador. ¿Por qué atropellar a un jugador? Porque hay que atropellarlo y matarlo. Yo, en cambio, mientras juego con mi escuadra, he querido atropellar a alguien y lo atropello, pero no me cuenta. Entonces hay que atropellarlo y matarlo, ¿no? Lo de matar con sniper lo dejaré para después. Así que tengo que atropellar a un jugador, pero me voy a poner tres cosas. Atropellar a un jugador para poder comprarme el short. También pongamos esto aparte. Me propuse ganar la partida como segunda opción para poder comprarme el short, aparte, si es que no llego a atropellar a alguien. Y como tercera, matar a más de seis personas. Yo creo que está un poco accesible, ya que yo lo quiero. Yo sé que tú también quieres verlo. Y está un poco más accesible. Así que vamos con eso, ¿no? Porque aquí no se ve nada, 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 nada. Y no nos gusta. Entonces, entonces... Entonces, dicho eso, la intención del video va a tratar de atropellar al jugador que nos falta y ganar la partida, ¿ok? Ese va a ser el objetivo del video. Tenemos tres diferentes opciones para poder comprarnos ese shortcito que... Uy, uy, no, no. No es lo mismo ver caminar con este shortcito que ver caminar con el otro shortcito, ¿no creen? Ahora imagínense agachada y mejor aún acostada. Estos de Garena sí saben cómo entretener a los jugadores, ¿no? Dicho eso, mis estimados, tenemos tres opciones para ganar. Yo estoy cansado de jugar con un hombre y mejor jugar con una mujer. Así como que alimentamos la vista, distraemos un poco la vista también, ¿no? Por lo que me di cuenta, vamos a caer en Marce Electro. Ahora imagínate con ese otro shortcito verla caer, ¿sí o no? Yo solamente me... Hay que ganar, hay que ganar esta partida. Y si no la ganamos, pues por lo menos atropellamos a alguien o por lo menos chocamos a alguien, ¿no creen? Pero no la escucho, ¿no? No lo veo, no lo veo en el mapa. Uy, papi, tú quieres bala, ¿no? Ojalá no nos vea, ojalá no nos vea. No nos vea, no nos vea, no nos vea, no nos vea, no nos vea. Nos veo, nos veo. Nos veo, nos veo. Uy, uy, uy. Aquí no hay que lootear aquí. Escucho a alguien, escucho a alguien. Me veo, me veo. Ok, 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 ok. Y no tenemos mucha salud como para estar ahí perdiendo el tiempo. Uy, no me convence, no me convence. No sé, no sé a ustedes si les convence, pero a mí no me convence nada. Vi que ahora cuatro, los cuales me voy cargando dos, pero... Uy, papi, papi, te vi, te vi. No, no quiero morir, virgen, no quiero morir, virgen. Uy, no, 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 el man nos tiene acorralado. Uy, ya queda 28, tan rápido. Ese man que estaba cogiendo, que estaba arreglando su escudo era... Era mejor acercarnos y darle bala, loco. Creo que era la mejor opción. Y ese man no es cojudo tampoco. Yo, de ley, ese man se ha deberido. Ok, 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 lo vimos, lo vimos, lo vimos, lo vimos. Cambio, cambio de arma, cambio de arma. Me suena una escopeta. No te creo ni mierda, loco. Míralo a la hijueputa, tenía una bala, loco. ¡Qué verga! Pero no nos vamos a rendir. Ni siquiera tuvimos la oportunidad de caer en un buen lugar. Así que esta partida no cuenta. Yo sé que por ustedes tampoco no cuenta, ¿no? Yo sé que ustedes no van a querer que yo me muera tan rápido y se acaba así de rápido el video, ¿no? No nos vamos a rendir. Me voy a dar tres oportunidades. Si en tres partidas no termino esta vaina, pues ya tiro para atrás nomás, ¿no? Ya esta sería la segunda partida, el segundo intento. ¿Cómo me pude haber dejado matar así de fácil? Es que me cabrea porque a veces se me sabe bloquear, me sé bloquear y no puedo. ¿Qué miras, negro morboso? ¿Qué miras, negro morboso? ¿Qué quieres, haitiano? ¿Qué quieres? Menos a la gente haitiana morbosa. Míralo al morboso este. Por lo que me estoy dando cuenta... A ver, vienen... Uy, papá. Uy, papá. Yo no sé cómo a veces la gente viaja más rápido de lo que yo viajo. Se supone que estoy también yendo a la misma velocidad de ellos, ¿no? Uy, sí. Aquí tenemos a un pato. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Vamos a darles bala. ¿A dónde crees que vas, perra? ¿A dónde crees que vas, perra? Aquí la única perra es mi... Mi personaje. Vamos a ver si no hay movimiento. Yo voy a bajar a unos cuantos. Allá, de allá veo uno. ¿Será que nos arriesgamos? Pues... Arrecho muere Arrecho. Perdón. Arrecho nunca muere y si muere, muere Arrecho. Tenemos un subfusil. Por lo que me doy cuenta está en el segundo piso. Tenemos un subfusil y tenemos un fusil. La idea más inteligente sería tirarnos con un subfusil, ¿no? Un subfusil... Ok, lo escucho, lo escucho. ¡Escucha tu madre, loco! ¿Cómo me puede matar con una AK? Eso nos pasa por tirarnos así como chivo, loco. Para la próxima hay que ponernos a pensar. Ok, gente. En esta parte del video, pues otra vez, como siempre, creo que la mayoría de veces, mientras estoy grabando todo tranquilito, todo bonito, se me desconecta el micrófono. ¿Por qué? Porque Siri se activa de la nada. Yo siento que los audífonos que tengo en estos momentos hacen que, no sé, como que le dé un cortocircuito a Siri y se me activa. Una vez que Siri se me activa, tengo otra vez la mala suerte de que cuando Siri se activa, creo que lo que estoy grabando en audio se me desactiva o qué sé yo, ¿no? Esa es una ciencia que no les puedo explicar en estos momentos. Cuando encuentre solución, les explico un poco mejor. Aquí estábamos buscando la forma en cómo poder matar a alguien atropellándolo y dicho y hecho, encontramos un carrito y pudimos ver a cierto personaje queriendo lutear y pues no me perdí la oportunidad de chocarlo, ¿no? Más acá, escuché unas balitas por ahí y lo único que hice fue ir a buscar esas balas. Viendo esas balitas que estaban por ahí, veo un man caminando y ¡toma! En vez de chocar a uno y matar a uno, hemos chocado a dos y matado a dos. Aquí tenemos otro personaje que quería hacer carros chocones como Toretto, como Rápido y Furioso. Lo dejé atascado ahí y le lanzo un puñete pensando que era un arma. Entonces el bruto no sabía si no tiene licencia, no puede manejar, qué sé yo, qué mierda le pasaba. Pero falleció, murió, lo maté como los dioses. Más acá me estaban dando balas, ¿no? Aquí yo me di cuenta, bueno, ¿será que voy a atacar o qué? Porque tengo dos armas de asalto, no tengo sus fusiles. Y al momento de dispararle, es increíble como con una AK me vuelven a matar. Así, dos, tres tiros y ya está. Es como que, no sé, no sabría cómo decirle, no inexplicable. Bueno, cumplimos la misión que queríamos, ya tenemos el churcito. Hemos cumplido con lo que queríamos, pero esto no se queda aquí. No quiero terminar este video con una partida turra. Así que me vuelvo a lanzar en otro video, pero tratando de hacerlo un poquito mejor. No, el último video y me compro el churcito. Entonces, dicho eso, pasemos con el audio que esta vez ya está en el video. ¡Pilas! Mientras loteemos bien, mientras Siri no se me abra porque anda hecha la majadera, vamos bien. Bueno, empezamos bonito. Uy, qué rico, un casco nivel 3, chaleco nivel 3. Ya estamos, ya estamos posi, como quien dice, ¿no? Estamos posi. Ahora. Uy, ya estamos. Ya estamos. Este es el mejor loot que he hecho, he visto en toda mi vida. Todo en un ratito. Maleta, casco y chaleco nivel 3 al instante. Uy, no, qué marica. Ya lo vimos, ya lo vimos, mi gente, ya lo vimos. Está más muerto que vivo, ya está más muerto que vivo. Uy, ¿qué tienes? ¿Un glitch o qué te pasa? Ahora te busco, perro, ahora te busco. Vas a saber lo que es bueno, vas a saber lo que es bueno. Ok, ah, me estás viendo, me voy a burlar. Mira cómo me agacho, mira cómo me agacho, mira lo perra que soy. Hay un franco, ¿será que lo uso? 13, 13 balas. Bueno, mientras tanto, para poder completar lo demás. No fue lo mejor, uy, no, 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 no. No fue la mejor idea de darle un francazo. Pero lo que sí va a ser buena idea es tirarle una bomba. Ahí sí corriste, perra, ¿no? ¿Cómo no te pudiste haber muerto con esa bomba? Ay, ya. Muerto, perro, muerto. Ya no apuntes. Ok, 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 ok. Sí nos salió, sí nos salió. Eso es lo importante, que nos salió. ¡Pli, perro! Ok, ok, ok. Aquí escucho unos carritos, aquí escucho unos carritos. Métete, chucha. ¡Métete! Uy, perro, de lo que me salvé. Ah, no, pues aquí sí te doy. Aquí sí te doy bala. Mal aquí. Tenemos dos carros. ¡Visos locos! ¿Cómo saltaron? Oh, ya viene la neblina otra vez. Y un carro también. Ok, 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 ok. Neblina, tranquila, neblina, tranquila. Tranquila, tranquila, que no me estás haciendo nada bien, que me estés cayendo tú encima. Oh, ya quedan cinco vivos y yo estoy mal, yo estoy mal, yo estoy mal, yo estoy con un franco. Ok, ok, ya que escucho bala y esta bala es para mí, de ley. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me pareció escucharte. Y para colmo no encuentro un arma para cambiar. Ok, ok, aquí veo, aquí veo. No, 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 no. No, 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 no. Uy, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¿Cómo nos pudo dar con una escopeta, loco? ¿Dónde nos dio para que nos maté así? Uy, me dolieron las manos, loco, se me durmieron. Mincho. Quedan dos, Mincho, y estás ahí campeando como imbécil. Es que yo tenía ese franco, ese franco no me venía nada bien. Pero se me hubiera quedado ahí, yo creo que eso hubiera sido buena idea. Este man es un aprovechador, mira. Se están dando balas y el man lo único que hace es quedarse ahí, aguantar a que se mueran. Que por lo que vi, ya lo mataron. Y el man va a atacar. Y lo peor es que se va a la zona segura. Es un nivel 23. Ni siquiera mira hacia abajo, ¿no? Ni siquiera es que... Está ahí, ya tienes para matarlo. Yo no creo que seas tan cojudo para que no lo mates. Lo estás viendo. Cambia de arma con la grosa, eso es todo. Ese man se llevó a la partida más fácil de su vida. A ver, como prometimos en el video, ¿no? Yo creo que ya hicimos lo que queríamos. Hicimos lo que queríamos. Y yo creo que se lo merece. Yo me lo propuse de una forma tan fácil, se pudo cumplir. Así que lo que tenemos que hacer es recargarnos. Que este de aquí nos viene muy bien. Y listo. Hemos cumplido lo que queríamos. Nos gemiamos. Bueno, nos diamanteamos un poco. Nos vamos a la tiendita con la moda. Y nos compramos... ¡Uy, mi Dios! ¡Qué mujerón! ¡Qué mujerón! ¡Qué rico! ¡Qué ricolino! ¡Qué ricolino, ricolino, ricolino! Ahora sí vamos a ponernos el traje. ¡Uy, Dios mío santo! ¡Mira cómo! ¡Uy, no! ¡Uy, todo eso es mío! Ya, ya, ya. Bueno, gente. Espero les haya gustado el video. Espero haya un... ¡Mira cómo se te pone! Espero hayan aprendido un poco de cómo se manquean. En estos momentos me siento un poco manqueado. Pero espero les haya gustado. Así que nos vemos en un próximo video.